Aprendo en Casa Mario, acabo de tener un adelanto de lo que vamos a ver en el día de hoy. Y creo que necesitamos de activarte para estar preparados. De acuerdo, y luego regresamos para hablar de ciencia y tecnología. Soy Miguel Ángel y hoy vamos a mover cosas desde nuestra coordinación e imaginación. Antes de comenzar, debemos calentar nuestro cuerpo. Y empezamos por la cabeza. Baja, cabeza. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien. Círculo. Y cambiamos de lado. Eso es. Ahora pasamos a hombros. Uno, 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 uno. Un poco más rápido. Pa, 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 pa. Brazos. Círculo. Bien. Y ahora hacia atrás. Eso es. Bajamos. Piernas. Corremos. Un poco más rápido. Activamos el cuerpo, soltamos. Y cuatro últimos saltos. Y un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Estamos listos para comenzar. Esta rutina es de coordinación de brazos. Primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. ¿Estamos claros? Una más. Baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bien. Lo hacemos un poco más rápido. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. ¿Qué tal? Sencillo. Ahora lo vamos a probar con el otro brazo. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Correcto. Una más. Un poquito más rápido. Va. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bien. El reto siguiente es hacer los dos brazos juntos. Cinco. Seis. Siete. Va. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Muy bien. Lo vamos a intentar un poco más rápido. Que cada vez sea mucho más sencillo para nosotros. Bien. Tres. Dos. Uno. Va. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Eso es. Muy bien. Recuerda que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Hasta pronto. Ahora sí, podemos empezar. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Brigitte, me dijiste que nos teníamos que preparar para un programa intenso. Intenso e interesante. El día de hoy vamos a conocer el potencial industrial de los microorganismos y cómo estos han cambiado la vida de las personas. Mmm, pero estas semanas estamos conversando sobre los emprendimientos y diferentes maneras de realizarlos responsablemente. ¿Qué tienen que ver los microorganismos con los emprendimientos? Pues para entender la relación, podemos invitar a algunos de las y los estudiantes de quinto y conversar sobre microorganismos y lo que sabemos de ellos. ¿Qué sensación te produce escuchar que los microorganismos están en todas partes y nos rodean? Si lo veo desde un punto de vista científico, sentiría un poco de incertidumbre y curiosidad por saber qué es lo que me rodea, poder verlo, estudiarlo. Ahora, si lo veo desde un punto de vista superficial, sentiría asombro y un poco de temor al saber que hay microorganismos entrando, saliendo de mi cuerpo y por todas las partes. ¿Qué crees que sucedería si el mundo estuviera sin ningún tipo de microorganismos? Si los microorganismos no existieran en el planeta Tierra, nos volveríamos susceptibles a algunas enfermedades y la vida del ser humano corre riesgo, ya que los microorganismos son muy importantes para mantenernos uniformes en este planeta Tierra. ¿Qué pensarías si te enteras que los seres humanos están domesticando algunas bacterias? Creo que dependería del uso y el objetivo con el que se realice. Por ejemplo, si se está utilizando para encontrar la cura de alguna enfermedad, me parecería perfecto, porque así se está apoyando la humanidad y se estarían salvando muchas vidas. Sin embargo, si se utiliza con un propósito negativo, como la creación de armas, estaría en desacuerdo porque esto simplemente perjudicaría a las personas y traería más riesgos a nuestro mundo. Pues todos tenemos la impresión de que los microorganismos están más cerca de nosotros de lo que parece, pero creo que si llamamos a la profesora, terminaremos de completar la información que nos falta. Hola, profesora. Hola, Mario. Hola, Brigitte. Veo que están haciendo preguntas sobre los microorganismos. Creo que hay que empezar por decir lo siguiente. En el planeta existen microorganismos que son invisibles a los ojos, que están en todas partes. Se necesita de un microscopio para poder observarlos. Existen desde antes de la formación de la atmósfera en la Tierra. Se dice que generaron parte de su atmósfera y sin ellos la vida no sería posible. Nos preguntábamos sobre cómo interactuamos con estos microorganismos en el cotidiano. Claro que sí. Dependemos de los microorganismos para obtener diversos productos útiles para la alimentación y la farmacéutica, por ejemplo. ¿Y qué caracteriza a un microorganismo? Pues son muy diversos. Algunos tienen tiempos de reproducción muy cortos. Algunos sobreviven fácilmente en forma aislada de otras células o en condiciones extremas. Algunos microorganismos son benéficos, pero otros pueden ser perjudiciales para los seres humanos, las plantas o los animales. ¿Y entonces cómo los clasificamos? En la actualidad, la mayoría de los microbiólogos organizan a los microorganismos en tres dominios. Dominio de Archea, dominio de Bacteria y dominio Eucaria. El dominio Archea, también llamadas arqueobacterias, miden entre 0,5 micrómetros y 5 micrómetros. Son organismos unicelulares. Su información genética, que son los ácidos nucleicos, se encuentran distribuidos por el citoplasma en una zona llamada nucleoide y no encerrado dentro de una membrana nuclear. Se presentan formas de bastones, cocos y espirilos. Estas son las del dominio Archea. Así es. La mayoría de estos microorganismos son heterótrofos. Quiere decir que se alimentan de cualquier sustancia orgánica. También hay autótrofos. Estos producen su propio alimento. Viven en ambientes extremos, en lugares de altas temperaturas, como las fuentes hidrotermales, donde la temperatura es mayor a los 100 grados Celsius. En lugares donde el pH es ácido, en espacios donde no hay oxígeno. También se encuentran en materia orgánica, como el excremento de los mamíferos, en el estómago de los rumiantes y en lugares donde hay concentración de sal. Como algunos lagos salados naturales. Uno de los beneficios es su aplicación en el tratamiento de aguas residuales. Que son procesos que se le hace al agua para eliminar los contaminantes que tiene. Y pueda ser consumido por los humanos o para otros usos. Mira Mario, acá tienes un ejemplo de una arqueobacteria que pertenece al dominio de Arcaea. La metano-cocos-hanaski, que genera gas metano en los estómagos de los rumiantes, así como en algunos pantanos. Me gustaría saber un poco más sobre el segundo dominio que mencionaron. Le llamaron bacterias. Dominio bacterias. También se les llama bacterias verdaderas o eubacterias. Son organismos unicelulares y no tienen núcleo. Poseen información genética, que es el ácido desoxirribonucleico, ADN, que se encuentra distribuido por el citoplasma, en una zona llamada nucleoide. Pueden ser autótrofas. Esto es que llevan a cabo la fotosíntesis. Y heterótrofas, que se alimentan de otra sustancia orgánica. Algunas bacterias requieren la presencia de oxígeno para vivir o crecer. Las que lo necesitan son las bacterias aerobias. Y las que tienen dificultades para vivir o crecer en presencia de oxígeno son las bacterias anaerobias. En este dominio se encuentran las bacterias gram-positivas y gram-negativas. Las bacterias se pueden clasificar según su forma, en cocos, vacilos y espirilos. ¿Y nos podría dar ejemplos de las bacterias que producen algún tipo de enfermedad? A estas las llamamos bacterias patógenas. Aquí algunos ejemplos. Yersinia pestis, se encuentra en las pulgas de los roedores como las ratas. Causan la peste negra o peste bubónica. Vibrio cholerae, causan el cólera y se encuentran generalmente en fuentes de agua o alimentos que han sido contaminados por excremento de una persona infectada por esta enfermedad. Neisseria gonorroeae, causa la gonorrea. Puede crecer y multiplicarse en el útero y las trompas de falopio en las mujeres, así como en la uretra masculina. También se puede encontrar en la boca, faringe y ano. N-meningitidis, causa la meningitis, que es la inflamación de las meninges. Las meninges son membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Escharischa coli, se encuentra en los intestinos de las personas y los animales. En el ambiente también en alimentos contaminados. Causan diarrea, entre otras enfermedades. Helicobacter pylori, puede sobrevivir en el medio ácido del estómago. Causan la gastritis en el humano. Streptococcus y estafilococcus. Se pueden encontrar en el aire, agua, en los restos de las superficies de las maquinarias de la industria alimentaria. Generalmente se encuentran en la piel, cabello, fosas nasales de los animales y humanos. Causan infecciones en garganta, piel, cerebro, etc. Son miles, son millones y producen enfermedades peligrosas. Muchas sí, Mario, pero no todas. Hay muchísimos microorganismos que nos ayudan a procesar productos que luego consumimos y comercializamos. Luego del corte les hablaremos de estos. Mientras tanto, con permiso, voy a darme una lavadita de manos. ¡Ya estamos de vuelta! Antes de irnos a la pausa, ustedes me ofrecieron hablar de las bacterias que no son patógenas. Es decir, que no causan enfermedades. Así será. Hablemos de las bacterias que favorecen al ser humano y a la naturaleza. Vamos con algunos ejemplos. Rizobium. Crea una simbiosis, una relación con las plantas leguminosas como el haba y la lenteja. Se encuentra en el suelo. Absorben el nitrógeno de la atmósfera a las raíces y tallos. Y favorecen su crecimiento. Acinetobacter. 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 Se encuentra en la naturaleza. Se utilizan para descontaminar los suelos que han sido afectados por algunos derivados del petróleo. Lactobacillus. Viven en simbiosis, en una buena relación con los humanos y se encuentran en la flora, o mejor dicho, microbiota intestinal. Varias de estas especies son utilizadas para la producción de yogur, queso, chocolate, etc. Estreptomises. Se encuentra generalmente en suelos y en la vegetación descompuesta. Se utiliza para producir antibióticos como la estreptomicina y la tetraciclina. Entonces, hay bacterias que nos enferman y de las cuales hay que cuidarse. Pero también hay bacterias que no solo nos sirven, sino que nos curan y nos ayudan a generar medicamentos. Entre otras cosas, medicamentos y también algunos productos alimenticios. Pero aún nos falta hablar del tercer dominio de microorganismos. Así es, el dominio eucaria. Dominio eucaria. En este dominio se encuentran todos los organismos que tienen núcleo, donde se encuentra el ácido desoxirribonucleico, ADN, encerrado en una membrana nuclear y demás organelos que realizan las funciones vitales de la célula. Dentro de este dominio encontramos a los microorganismos llamados protozoarios. Son unicelulares y tienen núcleo. Son heterótrofos, es decir, se alimentan de otra sustancia orgánica que viven principalmente en el agua, en los charcos. ¿Hay otros microorganismos que pertenecen al dominio eucaria? Sí. Y estos que siguen te van a sonar más conocidos. Les llamamos moho. Son organismos unicelulares heterótrofos que absorben el alimento del suelo o de los tejidos de algunos organismos. Viven en lugares húmedos, fríos y sombreados, de bosques, sobre troncos en descomposición, hojas muertas y materia orgánica en descomposición. Algunos mohos causan enfermedades en plantas, como el mildiu, de la vid o la roya tardía de la papa. Son degradadores de la materia orgánica. Muy bien. Protosuarios, mohos y... Y hongos, que se clasifican en unicelulares, como las levaduras del pan y la cerveza, o pluricelulares, los cuales se caracterizan por formar cuerpos filamentosos, como los champiñones y hongos venenosos. Según su tipo de hábitat, también pueden ser saprófitos. Quiere decir que se alimentan de sustancias en descomposición, parásitos que se alimentan de los líquidos internos de otros seres vivos, o mantener una simbiosis, una relación con otros organismos con beneficios mutuos. Nuevamente, esta ambigüedad. ¿Los microorganismos son necesarios, beneficiosos, perjudiciales o todas las anteriores? Posiblemente todas las anteriores. Hay un virus en particular que viene ocupando nuestras mentes y metiéndose en nuestras vidas desde hace varios meses. ¿Saben a cuál nos referimos? Cuéntenos más de los virus, profesora. Los virus no son capaces de producir su propia energía para vivir, crecer o reproducirse. Poseen información genética, ya que están formados por una molécula de ácido nucleico, que puede ser ácido desoxirribonucleico, ADN o ácido ribonucleico, ARN, donde se almacena la información responsable de la transmisión hereditaria y esto es lo que le permite controlar su replicación y transferencia. Cuando una célula es invadida por un virus, se le conoce como célula hospedera. Los virus pueden introducirse en diversos microorganismos, como hongos y bacterias, mediante un proceso conocido como infección. En la mayoría de los casos, esta infección provoca enfermedades. Los virus pueden tener varios efectos sobre la célula infectada. Ocasionan una rápida destrucción de esta o pueden no destruir a la célula y mantenerse por un largo tiempo produciendo más virus o generando retrasos en la aparición de síntomas de una enfermedad. Eso es lo que viene pasando desde marzo del 2019 con el SARS-CoV-2, un coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Es increíble cómo algo tan chiquito puede causar una conmoción tan grande y traer tantas consecuencias. Pues parece que en el caso de los microorganismos, el tamaño y el efecto no son correlativos. Miremos esta imagen. Es una comparación de los tamaños de los microorganismos con el tamaño del átomo. El virus es el microorganismo más pequeño. Luego le sigue en tamaño las bacterias, las levaduras y los protozoos. Recordemos que se lee un ámström es igual a 10 elevado a la menos 10 metros. Un nanómetro es igual a 10 elevado a la menos 9 metros. Un micrómetro es igual a 10 elevado a la menos 6 metros. Y un milímetro es igual a 10 elevado a la menos 3 metros. Los microorganismos se encuentran por todo el planeta. El hombre se encuentra rodeado de microorganismos y convive con ellos. Por cada célula que posee el cuerpo humano hay 10 bacterias aproximadamente. Y nuestro ADN está formado por restos de virus en casi un 10%. Desde hace mucho tiempo se han obtenido productos con la intervención de microorganismos, como en la producción del queso, vino, yogur, cerveza, entre otros. Era conocida y utilizada la levadura para producir alcohol por los babilonios y sumerios antes del año 6000 a.C. El científico holandés Anton van Leeuwenhoek observó en el siglo XVIII estos microorganismos gracias a su sistema de lentes que funcionaron como un microscopio. En el siglo XIX, el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur realizó investigaciones sobre los procesos de fermentación alcohólica, butírica y láctea, demostrando que estos procesos se deben a la presencia de microorganismos y que si se eliminan, la fermentación no se realiza. A este proceso se le llama pasteurización. Este científico demostró que las levaduras tienen la capacidad de reproducirse en ausencia de oxígeno. En los años 70, con el avance de la tecnología, se produjeron algunos antibióticos, se optimizó los procesos de fermentación para obtener mayores cantidades de producto. Debido a la importancia de los microorganismos en la vida del ser humano, surge la biotecnología, que se ha unido a diversas ramas como la medicina, la industria alimenticia, química, la agricultura, entre otros, con el objetivo común de aprovechar los organismos vivos y sus cualidades metabólicas. Uno de los procesos que se han usado para aprovechar microorganismos es la fermentación y para hablar de ella hemos invitado a un emprendimiento que sabe del tema. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué es la fermentación? Hola a todos, la fermentación es el proceso metabólico en que microorganismos vivos transforman materia orgánica como por ejemplo el azúcar o almidón en alcohol o ácido. Algunos productos fermentados que ya deben de conocer son el yogur, el vino, la cerveza y lo que vamos a hablar hoy día es la kombucha. ¿Qué es la kombucha? La kombucha es una bebida probiótica y antioxidante con finas burbujas naturales, baja en calorías y azúcar, en la que la convierte en una vaciosa súper saludable. ¿Cómo se obtiene? Es muy simple, dejando fermentar entre 7 a 10 días el té azucarado con un cultivo vivo de bacterias y levaduras llamado SCOBY. Se los voy a presentar. Y aquí está el SCOBY. El SCOBY va a ser introducido en este pomo de vidrio de boca ancha. Aquí el SCOBY se alimentará del té y azúcar y lo transformará en vitaminas, enzimas y ácidos que son beneficiosos para nuestra digestión y sistema inmune. Lo mejor de hacerlo en casa es que puedes saborizarlo con la fruta que más quieras y hacerla cuantas veces quieras. En este caso, yo hice de fresa. Se los voy a mostrar. Aquí está. Y así tengo mi vaciosa saludable. Averigua en qué otros procesos los seres humanos aprovechamos la fermentación para nuestro beneficio. En estas tablas se observa el resultado de la fermentación de algunos microorganismos que luego serán utilizados para obtener productos industriales a través de procesos biológicos. Por ejemplo, en la industria alimentaria se tiene el ácido láctico. Fue el primer ácido que se obtuvo por fermentación. Se usa principalmente en las industrias farmacéuticas y de alimentos como saborizantes. Se encuentran en forma natural en una gran cantidad de productos lácteos. En la industria química se tiene el etanol, que es producto de la fermentación de la levadura sacharomais cerevisae, la cual consume fundamentalmente los azúcares presentes en ciertas materias. Las bacterias primas, tales como melazas, jugo de caña, entre otras. La obtención de etanol por vía fermentativa es una buena alternativa porque se obtiene de recursos renovables. En la industria farmacéutica se tiene la penicilina. Es producto de la bacteria penicillium. Es utilizada como antibiótico. Las principales especies productoras de antibióticos son las bacterias, hongos y actinomicetos. Sus aplicaciones más frecuentes de estas sustancias son control de actividades infecciosas, control de crecimiento de células, tumores y prevención del deterioro de alimentos. Profesora, nos ha llegado una pregunta. En el programa se mencionó que algunos microorganismos limpian los suelos y el agua. ¿Podría profundizar ese tema y mencionar algunos ejemplos? En la actualidad no solo se está cultivando microorganismos para obtener productos como ácidos orgánicos, vacunas, medicinas, entre otros. También se emplea técnicas biotecnológicas para llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones en defensa del ambiente. Se aprovecha la capacidad natural de ciertos microorganismos para degradar o descomponer moléculas orgánicas que afectan de una u otra forma el ambiente. Este proceso se denomina bioremediación. Muchas gracias, profesora. Nuestra idea de los microorganismos ha cambiado mucho después de este programa. Y cómo podemos pensar en ellos como grandes aliados para lograr cosas. No solo emprendimientos comerciales, sino también iniciativas de cuidado medioambiental, cuidado de la salud y diferentes usos que aportan beneficios. Lo que más me ha sorprendido es saber que realmente estamos rodeados y compuestos por microorganismos de todo tipo. Y que hay que saber cómo interactuar con estos para no perjudicarnos. Como con cada componente de la naturaleza, mi querido Mario. Ahora, demos una mirada a nuestro avance en el camino de aprendizaje. Gran descubrimiento que la gran idea para nuestro emprendimiento puede venir del lugar menos esperado. Como por ejemplo... ¡Un microorganismo! ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Chao! ¡Con el video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!